Ya, vámonos con Acuario. Acuario es compatible con su signo de aire. Yo diría que la mezcla perfecta para Acuario es un Acuario. Se lleva muy bien con Libra, muy bien con Géminis, con Leo, con Sagitario y con Aries. Estos signos son con ellos donde se van a potenciar, se van a entretener. Acordémonos que Acuario es el signo como más loquillo del soviético. Yo tengo un polo en Acuario. Más loquillo. ¿Loquillo? Son loquillo, acordémonos que los hombres de Acuario son los más infieles, les gustan las tentaciones, les gusta el juego, que les rompan la rutina. Entonces tienen que tener pareja que estén constantemente entrando en esto porque si no, no funciona. Yo tengo un polo en Acuario que me jodió tres veces. ¿Tres? ¿Ya aguantaste las tres? No, porque lo supe después. Supe una solamente. Pero te engañó. Me engañó tres veces y a la que yo supe que fue la primera, se acabó todo. Y después él mismo me contó cuando ya nos hicimos amigos, todas las otras. Oye, ahora somos yuntas. Flacas, flacas. No, que verdad, ahora somos yuntas. Pues nos llevamos bien. Como Acuario y Leo nos llevamos bien, pues ahora somos yuntas, te lo juro. Sí, muy bien. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado con los hombres de Acuario ahí. Sí, eso es terrible.